Estamos con Susana Zárate, ella es de la empresa textil El Amazonas y nos va a comentar cómo ha sido todo su proceso de cambio para la implementación de la certificación azul, considerando que ellos ya tienen esa certificación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, gracias por la invitación, por la entrevista, para nosotros siempre es un placer poder acompañarlos en esos espacios de diálogo, de compartir experiencias, para nosotros ha sido muy bonito el camino hacia el certificado azul y poder compartírselos para nosotros es perfecto. Susana, cuéntanos, queremos escuchar un poco el testimonio desde la empresa de ustedes, cómo ha sido la implementación de todo este proceso de la certificación azul y cómo han tenido ustedes que tener este plus de valor compartido además y cómo también lo han implementado. Ya, de acuerdo, mira, en Textil en el Amazonas hemos empezado con la implementación de un programa, una cultura de sostenibilidad desde el 2017-2018. Para eso empezamos a identificar cuáles son aquellos recursos que nosotros explotamos de manera más importante y nos dimos cuenta que es el agua, el recurso por encima de la energía, por encima del gas natural, el que se utiliza con mayor ímpetu. Entonces, en ese momento, la gerente general que lideraba todo este cambio de cultura, venía un sueño y venía una meta de repente a corto, mediano plazo que era, ¿por qué no reutilizamos o empezamos a reutilizar agua en nuestros procesos? Porque nosotros somos una empresa que tiñe hilos. Nosotros vendemos y comercializamos hilos para coser, para tejer, para bordar a través de nuestra marca comercial Tren. ¿Utilizan de todas maneras el agua? El agua. El agua es el medio para darle el color a la variedad de hilos que nosotros ofrecemos en el mercado. Entonces, empezaron los primeros pasos en empezar a buscar cuáles son aquellas tecnologías que existen en el momento para poder reutilizar agua. También hablamos de energías renovables, pero nos enfocamos un poquito más en agua. Luego, al pasar los años, empezamos a buscar algunas propuestas, empresas que ya habían implementado este tipo de plantas en alguna parte del país o en el mundo. Y dimos, más o menos en el 2019, con una empresa chilena que ya tenía cierta experiencia con temas de tratamiento de efluentes. Y a la par nos encontramos con el ANA, porque ya nosotros habíamos empezado a tener información acerca de este certificado. En ese tiempo todavía no había un montón de empresas o todavía no había un referente textil, al menos en nuestro rubro, que nos pudiera orientar. Así que dijimos, bueno, si es que nos vamos con el proyecto de tratamiento de efluentes para reutilizarlo, este sería nuestro proyecto para poder aplicar el certificado azul del ANA. Lo hicimos, iniciamos el proyecto más o menos en el 2019-2018. Nosotros hicimos nuestra inscripción también por ese tiempo. Implicaba un CAPEX medianamente importante, muy importante. Aclarar un poquito que la inscripción y el acercamiento fue por libre albedrío. Sí, ¿no es cierto? Nosotros, al tener pozos subterráneos, y esa es nuestra forma en cómo abastecemos el agua, siempre hemos tenido una cercanía al ANA. Lo que no sabíamos era que ya estaban implementando motivaciones, programas de motivación, de reconocimiento para aquellas empresas que estaban empezando a hacer cosas más allá de la ley. Exacto. Más allá de lo necesario, estrictamente necesario. Y, bueno, nos embarcamos en el proyecto. Lo difícil fue que nos encontramos en el siguiente año con la pandemia. Sí. Tuvimos que tener la reactivación económica y, a la vez, nosotros ya nos habíamos embarcado en el proyecto de la planta de tratamiento. Ya habíamos traído cierta cantidad de máquinas. Entonces, tuvimos que, nuestro proceso de implementación fue duro por la incertidumbre que se veía en ese momento. Y pudo, de repente, haber sido un poquito más rápido si no hubiese sido por el contexto, ¿no? Por eso es que nosotros iniciamos la inversión en el 2019, pero la implementación, o sea, el primer metro cúbico reutilizado en la planta fue el año pasado. El 2022, en más o menos agosto. O sea, fue muy retador. Porque, si bien es cierto, lo empezaron incipientemente, conociendo todo un poco, pero justo viene la pandemia. Sí. Ha sido muy retador y considerando que ellos son la empresa pionera en tener esa certificación azul, ¿no? Sí. Nosotros fuimos la primera empresa textil en inscribirse al certificado azul de lana y la primera en obtenerla. Con este reconocimiento, nosotros tuvimos todo el valor, la inspiración para poder acompañar a nuestros clientes, invitarlos, hablarles y decirles, mira, el Estado está impulsando este tipo de programas que te va a convenir porque que el Estado te reconozca como una empresa responsablemente hídrica genera un respaldo ante tus clientes, ante tu cadena. Y tú podrías decírselos a tus clientes en particular o a otros interesados que existe una colaboración en ese aspecto. Entonces, los beneficios que tiene el certificado, además de ser una empresa reconocida, es que puedas empezar a tener el respaldo y la comunicación oportuna a los diferentes mercados que valoran este tipo de acciones. Entonces, para nosotros sí fue bastante enriquecedor. ¿Su ámbito de ustedes es a nivel de Perú o también tienen en el extranjero? Nosotros tenemos un porcentaje de exportación, que es mucho menor. Como nosotros hacemos el hilo de costura, estamos dentro de la cadena de valor del producto final de exportación, que son las prendas. Entonces, somos más proveedores, somos avíos a nivel nacional. Nosotros, a través de los productos, se exporta, porque nosotros abastecemos a las empresas de confección exportadoras el hilo de coser. Entonces, más o menos va por ahí. Pero a través de la marca Tren, que son los hilos de labores, las lanas, los hilos para bordar o tejer, esos sí pueden abarcar el mercado nacional y a través de su propia marca también salir al extranjero. Tenemos niveles y presencia en el exterior. Susana, cuéntanos un poco, ustedes ya están inmersos en este proyecto. ¿Cómo ha sido el tema del compromiso que tienen como empresa, y no solamente como corporativo, sino también desde sus trabajadores? ¿Fue muy complicado? Sí, claro que sí. Todo lo que tiene que ver con cambios de forma de vivir, de forma de pensar, de hábitos, siempre va a ser muy complejo. Por eso es que probablemente los retos más grandes en otros sectores son los temas sociales. Entonces, para nosotros no fue nada ajeno. Bueno, como iniciamos este programa de sostenibilidad en el 2018, ha sido más o menos tres años de implementar cultura, tratar de sensibilizar a nuestro personal. El día de hoy podemos decir orgullosamente que en todos los ámbitos y todo el personal que entra se siente sumamente orgulloso porque sabe de todas las acciones que tenemos y eso se refleja desde el momento en que segregan sus residuos. Entonces, digamos que se ha logrado el objetivo y eso es lo que queremos mantener. Pero sí es importante que haya mucha paciencia y mucha motivación, mucho acompañamiento desde el lado del Estado, desde el lado de los actores principales que están alrededor de nosotros. Dentro del proyecto, dentro del proceso de esta certificación, hay un ítem muy importante que es el valor compartido. Quiero que nos cuentes, para que todos también escuchen, en qué consistió este proyecto, sobre qué comunidad de repente lo tuvieron que implementar. Sí. En el certificado azul del ANA existen dos tipos de proyectos para que tú puedas tener el reconocimiento. Que es el proyecto duro, que es la reducción de tu agua, y el blando o el social, que es el proyecto de valor compartido. Nosotros no habíamos escuchado antes este término, lo escuchamos y lo aprendimos con el ANA, y nos dimos cuenta que lo que hacíamos internamente podíamos exteriorizarlo. Podíamos tratar de involucrar a la comunidad, a la población, para que conozca acerca de estos términos. Y nuestro proyecto elegido fue hacer talleres con colegios, enfocarnos en la educación ambiental. Así mismo, invitamos a nuestros vecinos, porque nosotros estamos ubicados en una zona mixta, donde alrededor de nosotros hay urbanizaciones, hay vecinos, como de repente tú, como yo, que pudiéramos haber estado ahí. Entonces, nos enfocamos todo un año completo en que ellos primero entiendan cuál es la necesidad de poder consumir de manera responsable el agua, luego empezamos a hablar acerca de términos un poquito más técnicos, como que conozcan el término de huella hídrica, huella gris, de dónde nace o de dónde viene el agua, cómo es el proceso de tratamiento y cómo es que ellos abren el caño y mágicamente tienen el agua 24-7. ¿Y eso cómo lo hicieron, Susana? Porque solos no lo pudieron hacer, o sea, ¿qué ayuda tuvieron de otros profesionales? ¿Cómo llegaron esos profesionales a ustedes? Nosotros sabíamos que era importante al momento de tratar con niños, adolescentes y población en general, tratar de tener personas especializadas en esto. Por eso es que nosotros buscamos dentro de organizaciones que ya tienen mucha experiencia, aquellas que desarrollan modelos de juego y desarrollan todo un esquema de aprendizaje a través del juego. Entonces, así de esa manera, a través del juego, de cosas lúdicas, nos fuimos a los colegios. Entonces, hablábamos de, por ejemplo, el ciclo del agua, pero teníamos que hacer un cuadro con tipo memoria, donde ellos veían de la cuenca, tenía que repetir con otras imágenes, o de repente habían juegos de cartas donde decían, ¿sabías qué? No sé, la huella hídrica del pan con pollo que nos comemos en la mañana es de tanto, y la otra persona, como que ya empezaban a generar a través del juego esa información. Y para el caso de los talleres con personas que son nuestros vecinos, de la misma manera hicimos, no juegos, pero sí casos. Es decir, hablamos, por ejemplo, ¿qué sucedería? Y eso es algo que va a pasar ahora, ¿no? ¿Qué sucedería si el día de acá a una semana te anuncian que no vas a tener agua cuatro días? Pongámonos en ese caso. Y sin querer... O sea, casuísticas, digamos, ¿no? Tal cual. Y los vecinos se sentaban y empezaban a pensar en esa posibilidad que no está nada lejana. Claro. Y empezaban a armar ciertas acciones y colocaban, pues, ¿no? De repente en esas fechas cocinamos para toda una semana, o los periodos de baño no deberían superar más de los cinco minutos, o el lavado que yo haga voy a tener que juntarlo en baldes para utilizarlo en otra cosa. Entonces empezaban a venir ideas que la misma población en el momento de necesidad salía. Y sin darnos cuenta, porque ahora en unos días va a ser una realidad, se estaba preparando a la población para una situación así. Entonces fue bastante enriquecedor. Las empresas que nos acompañaron en este diseño de estrategia nos ayudó incluso a nosotros a darnos cuenta que hay muchísimo más por hacer en este campo de educación ambiental. Tú mencionabas que también trabajaron el tema de luz eficiente del recurso hídrico del agua en la empresa. ¿Lo llegaron a reducir en cuánto fue su porcentaje? Sí. Nosotros empezamos en agosto de 2022 y los primeros meses teníamos porcentajes del 20% o 30%. Es más, nosotros cuando empezamos, teníamos una idea de que íbamos a empezar con 5, 10, después de 6 meses subir 10% más. Pero fue una grata sorpresa darnos cuenta que la planta estaba diseñada y que las personas o la empresa que estaba operando la planta de manera excepcional nos ha llegado a tener resultados casi al tercer mes de 50%. Y el día de hoy estamos entre el 50% y el 60% de reutilización de agua dentro de nuestros procesos de teñido, de tintorería o productivos. Qué bueno. 50-60% es un buen porcentaje. Y felicidades por eso. Después de la certificación que ya la tienen, ¿qué viene? Bueno, nosotros, si bien es cierto, nos fuimos de frente a un objetivo muy ambicioso que era reutilizar casi en su mayoría nuestros procesos productivos. Ahora queremos renovar nuestro certificado azul. Queremos empezar a ver en qué procesos, de repente con ayuda técnica o ayuda del mismo proceso, poder empezar a disminuir consumo. Podemos empezar a colocar productos o procesos que puedan disminuir tiempos, disminuir agua y a su vez empezar a ver toda la parte administrativa, toda la parte de lo que son cañerías. O sea, empezar a darnos cuenta de todo aquello que de repente en el día a día nosotros no nos damos cuenta. Por la rutina. Tal cual, porque estamos muy enfocados en la producción. Exacto. Pero empezar a ver hacia alrededor aquellas opciones que puedan ser interesantes en seguir disminuyendo nuestro consumo. Palabras finales de repente para aquellas empresas que aún no conocen de ello, también tienen esa iniciativa rodando por su cabeza. ¿Qué les podríamos decir? Bueno, en primer lugar, a mí me parece muy importante que todas las empresas que utilizan en el agua como un recurso importante en sus procesos, sí evalúen los proyectos de reducción. Más allá de poder ir al certificado o no, sí es importante que estemos buscando esa necesidad de reducir. Ahora, yo sí les recomendaría que puedan buscar más información acerca del certificado azul porque a nosotros lo que nos hizo es tener una guía o un camino de una manera correcta en donde podemos implementar el proyecto, donde podemos comunicarlo de manera asertiva y a su vez podemos involucrar a las personas en este proyecto. Entonces, es una buena manera para iniciar o es un buen marco para iniciar este camino de la sostenibilidad en la parte del recurso hídrico e inspirarlos a que van a ver un montón de ejemplos. Me da mucha alegría porque yo suelo venir mucho a estos eventos. Éramos cinco, éramos seis, éramos diez. El día de hoy me entero que ya somos casi 30 empresas que están ya certificadas, no inscritas, certificadas. Entonces, significa que funciona. Hay cada vez más personas, más empresas que ya están dentro y que pueden transmitir su experiencia. Aprovechemos eso, que la colaboración es la parte más importante de implementar este tipo de proyectos. Muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido con nosotros Susana Zárate de la empresa El Textil, el Amazonas. Así es. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos ustedes.